Andaré de reina, dicen los hombres que tengo Andaré de reina, española, diabolengo Andaré de reina Buenas guapísimas, que aquí estoy para desearte un feliz cumpleaños En este día tan especial para ti, no querías faltar y no querías perdérmelo Porque te quiero mucho, guapa Que pase un día estupendo Oye, que yo también estoy aquí Que muchas felicidades Sandra, que sabes que te quiero muchísimo Que aquí tienes tu casa, a ver si la próxima vez que viene hacemos una fiesta de cumpleaños o algo Mira y aquí nos lo pasamos Claro, estupendamente Por cierto, estamos preparando el espectáculo Las mire una copla, ya lo sabes Marco Quintana, Eduardo Vandera Sandra, te quiero Te voy, ¿no? Hola Sandra Pues nada, otro año más Estamos aquí tu fan, los que te seguimos, los que te queremos Para apoyarte en este día tan especial Y desearte que pases un feliz cumpleaños Sobre todo rodeado de tu familia y tus amigos Y deseo que te sigas yendo también como hasta ahora Y te hagas un gran futuro por delante Un besito mío y otro de mi madre Feliz cumpleaños Sandra, muchísimas felicidades Lo primero de todo También espero que te lo pases muy bien Rodeada de las personas que te quieren A las que tú quieres Y pero vamos que no solo hoy Sino todos los días de tu vida Y bueno, estoy deseando volver a verte en un escenario Yo debajo En el público aplaudiéndote como una loca Vamos, sabes que sí Y bueno, que aunque sabes que no puedo ir a muchos conciertos tuyos O lo que sea Estoy a través de una pantalla Deseando que suban el vídeo Deseando, vamos, para verte Espero que disfrutes de tu día Y bueno, muchos besos A tu vera A tu vera Siempre la verita tuya Siempre la verita tuya Hasta que de pena muera Que saldrita, muchas felicidades Que te quiero mucho Y que espero que nos veamos prontito Que pases un día muy feliz Te quiero Hola Sandra, ¿qué pasa? Pues nada, aquí estamos para felicitarte este año por tu cumpleaños Que tú sabes que te quiero muchísimo Que a veces cuando te dejas venir por Sevilla para vernos Y que nada, que cumplas muchísimo más Y que a veces cuando nos vemos, ¿vale guapa? Te les quiero y felicidades Hola Sandra Bueno, pues estoy encantada De poderte felicitar tu cumpleaños Junto con todas tus fans Ya que yo me considero también número uno Y bueno, decirte Cuando recibas esto Que ya los habremos visto en tu concierto aquí en Sevilla Que estoy muy ilusionada De ir a verte Y a estar juntos un ratito Y nada Desearte muy feliz cumpleaños Aquí en Sevilla Desde mi ajotea Y con la Giralda al fondo Un besito ¡Ajaltito! 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 Tu vayas Pero no Sandra, sé que es tu cumpleaños y la gente que te quiere, tu club de fans, te quiere hacer un vídeo muy especial para el día de tu cumpleaños. Así que yo no puedo de otra manera que felicitarte que cantándote. Así que ahí va. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Te quiero, bonita! Sandra, que te deseo un feliz cumpleaños, que tengas un día maravilloso, que eres maravilloso artista y que no cambies nunca, que eres genial. Que cumplas muchos más siendo tan maravilloso. Un beso enorme. Hola, Sandra. Solo felicitarte en el cumpleaños, decirte que soy Toni, de Gijón, que hace seis años que te sigo, que eres la más grande que me valiste muchísimo en una situación mala en la vida que tuve. Que, bueno, que te quiero muchísimo, que no veo el momento de poder abrazarte, demostrarte lo que significas para mí. Lo pedazo artista que eres de las más grandes que hubo, la más grande para mí que hay y creo que es la que va a haber más grande durante muchos, muchos años. Bueno, que te quiero, que te quiero abrazar y que algún día nos conoceremos. Te quiero, Sandra. Te quiero, diosfue. Sander, te deseo que pases un feliz cumpleaños, que sea un día maravilloso, un día especial, como tú, y que a partir de este año sea tu inversión en el mundo del flamenco, así es que te deseo todo bien. Bueno Sandra, espero que te lo pases muy bien en tu cumpleaños, que te lo mereces todo, que eres una gran artista y que besitos de Ceuta. ¡Sorpresa! Hola Sandra, estamos aquí Mar y yo para desearte un feliz cumpleaños, que lo disfrutes muchísimo, que sigas cumpliendo muchos años más y que sigas siendo tan buena artista. Y buena persona, ¿eh? Por supuesto. Que lo hemos estado comentando la auto en el coche, que encantado de niña eres, ¿eh? Es increíble. Te invito muy grande y a disfrutar este día. Que no cambies nunca. ¡Muay, guapa! ¡Felicidades a tus perras! ¡Adiós! ¡Adiós, guapa! Hola Sandra, quería que lo pasaras muy bien este día, junto a los tuyos y nada, que muchísimas felicidades y que cumplan muchísimos más. Besitos. Andalucía, azulita, la mala. Hoy, 5 de agosto, besa mano de la Virgen de los Reyes. Y también el cumpleaños de una amiga mía muy especial, Sandra Cabrera. Sandra, tu amiga Lola Reina, te desea que pases un feliz cumpleaños y que la Virgen de los Reyes te bendiga. Un beso. Bueno, Sandra, feliz cumpleaños y espero que te haya gustado nuestro gran. Un besito. ¡BRADO! ¡BRADO! Gracias.